Saludos, tengan todos amiguitos de RT, andamos con la PAM, para que se aprendan más con el... Andamos con el fútbol, andamos con el fútbol, andamos con el fútbol, lo que te gusta. Se dice a ti, vamos a hacer el video este rápido, porque está jugando en Madrid, ganando 4 a 0, ya va a terminar la EF Street de Madrid para poder hacer de Juventus contra PSG, que va a estar bueno y se define en primer lugar de ese grupo, y no importa que la Juventus, al menos empate, haga como en su vida. Bueno, mi gente, tenemos formación de Cristiano, parece que va a jugar, parece que va a jugar de titular, y ya está rumbo a Madrid para jugar contra Real Sociedad. Hay que ganar 2 a 0, vamos a ver cómo está toda la PAMPARA, y toda la PAMPARA viene de dulce. Miles de gente siguen imitando la cosa de Cristiano Ronaldo, y tengo un video que mucha gente pedía, el video de Messi fanático a Cristiano, loco, buscándolo en el túnel de vestuario hace millones de años, cuando la prensa no metía hate, tanto hate, y la prensa haya jodido una relación tan bonita y tan hermosa que hubiera sido la de Messi López con Vichy López, que hubiéramos sido tan bonitos los dos juntos. Vamos allá con el video, bro. Bueno, mi gentuza, comienza el mes de noviembre, y este mes de noviembre, para poder decir para Cristiano, tiene algo bueno. En 124 partidos, marcó 81 goles, 0.65 goles en este mes. Bien bonito, la mejor esperanza para Cristiano Ronaldo, bien bonito y bien sabrosa. La celebración de Cristiano está haciéndose demasiado viral, pero me da miedo, porque es muy rápido. Y aquí está Cristiano Ronaldo entrenando hoy con sus nuevas botas. Ya las botas que pusimos en otro video, las tiene Cristiano entrenando, así que va a empezar a jugar con estas botas para darle calor para el Mundial. No puede ponerse la misma Mundial, porque si no va a estar toda dura ahí y no va a servir para nada. Bien bonito y bien sabroso. Ahí, este es el video de la felicidad de Cristiano de hoy, entrenando, bailando salsa. Debería yo ponerle una cosa de salsa a Cristiano. Si quiere se las ponemos aquí, porque Cristiano es un salsero y es un chamaco bonito y sabroso. Vamos Cristiano, baila cuando puede. No, ¿de dónde está ahora ese con tu mental? No, de madre quemada. Eh, no tengo el instrumental de salsa. Es un desastre, pero bueno, la vida es dura. No tengo el instrumental de salsa aquí yo creo. Pues creo que no. No, no lo tengo, no lo tengo. Pues vamos a ponerle este mismo, vamos a ponerle este mismo. No, no, está muy mierdero. Pero bueno, Cristiano bailando, salsita, bien bonita y bien sabrosa. Está feliz Cristiano, así que hay que mantenerlo feliz. Si está feliz Cristiano, pues nosotros también estamos felices. Cago en la madre, esta cosa se fue para atrás, brother. Dios mío. Y a Marco Vinicius también hoy, ganando 4-0 en Madrid con tremenda tranquilidad y con tremendo tesón y vida. Eh... Esta historia, los chamacos. Primero, primero que todos. Hay Cristiano bailando, o sea, aquí tenemos el video de Cristiano Ronaldo siendo... No ponerle mute porque esta canción tiene como ir a raíz. Mira a Messi, el embullo que coge y la velocidad que coge para ver a Cristiano. Está ahí, dando su trencita. Y ve Cristiano que viene bajando y dice, ¡Uy! Y lo abrazan Y se abrazan ahí los dos Salúdate brother Somos unos locos Y va para allá Con tremendo embullo brother Bien Messi ahí Y bien Cristiano Ronaldo ahí Nosotros los mejores futbolistas del mundo Ya Cristiano Ronaldo Está viajando con la plantilla Para el United Para enfrentarse a Manchester United Está en la convocatoria del partido Y según Manchester United Viene el news Les digo ahora Mira los chamacos de Uganda creo De ahí de Wakanda Free Life Haciendo la celebración De Cristiano Ronaldo Santos Javeiro La gelóquera ha caído Con mi mierda Hasta con el calma Ha sido increíble Por descarada Y soy normal Ay Dios mío Y aquí tenemos un video raro De la gente De la Uno de nosotros Es de Barrio Fino Y no sé qué Para una canción Ahí está Esto lo puso la FIFA En TikTok Entonces va poniendo los tres Neymar Messi Y Cristiano Lo están poniendo ahí Cristiano primero Bien la FIFA Tiene que poner Cristiano primero El otro es medio loco Y Y es que Y es Irén es mal Y el otro es que ¿Ves cómo dice la canción? No puedo poner la canción Y el otro que Y el tercero es un poder Un poeta Un poeta lo que tú quieras Ese es un poeta Que se ponga a escribir poemas Este es el gol de Wanda De la gente esta De los pelagatos Que metieron el gol Y ahí Y celebra como Cristiano Y celebra como Cristiano Ahí La influencia es irreal La influencia está En otros niveles musicales Aquí también Otro equipo más Celebrando Como Cristiano No es ni celebrando Es posando Un jugador de la liga Bonzoan Hizo la celebración De Cristiano Ronaldo A tomarse la foto De su equipo Increíble Aquí está Cristiano Ronaldo De lo más feliz De lo más contento Con sus zapaticos nuevos Entrenando Y a partir de ahí Entrenaron y se fueron Para arriba del lío Para arriba de la historia Esa Gol de Madrid 5 a 0 De Federico Tremenda goleada La final también pone Quien se clasificará De primero y de segundo Y ponen a los locos Esto A Cristiano Ronaldo Y según Manchester United Evening New Cristiano Ronaldo Se espera que Se espera que Piense de titular Contra Real Sociedad Mañana En la Sopa League Así está partido 4 a 0 5 a 0 Gol Y el Gleisi Ganando 4 a 0 Así que imagina 5 a 0 Gol De Federico Valver Está viendo en vivo En directo Y mañana Se juega la Sopa League Bien bonita Y bien sabrosa En Gonga Sopa League Que tengo que comentarles Que está así La Sopa League Donde está el partido De mañana Marco Antonio Brother Esta gente Insoportables son Brother Súper insoportables Vamos a ver Manchester United Aquí directo Mañana partido Real Sociedad Contra Nuestro queridísimo Hermoso Manchester United Real Sociedad Manchester United Bonito y sabroso Posiciones De la Europa League Así está el grupo La Real Sociedad En primer lugar ¿Qué pasa si cogemos Segundo? Pues vamos contra la gente Que se fueron de la Champions Vamos a 16 Al final Pero si cogemos primero Vamos a octavo Al final Y nos saltamos Esa etapa Con los pelagatos rusos Esto Hay que ganar 1 a 0 No 2 a 0 Porque la diferencia De goles Ya no nos ganan Así que hay que ganar 2 a 0 Para ganarle A Real Sociedad No hay otra Con diferencia de gol De más 2 Así que ya tú sabes Después tenemos Heriberto Dejan que hablar Hoy cantidad Con su capa Y dice que lo bueno Está por venir Y fíjense Esta cosa Cristiano Ronaldo Es el único Futbolista en la historia En lograr Esto en solo Año En un solo añito Champion Balón de oro Bota de oro FIFA Jugador del año UEFA Pichichi de la Champions Asistidor anual del club Que no importa Lo hizo dos veces 2008 Cuando era Volante interior Y en el 2014 Cuando era Extremo izquierdo Grande Cristiano Ronaldo Está a niveles Internacionales Nada más Vamos a hacer Receta online Que es lo que tira Los amiguitos Estas son las gente Que dijeron Que fue Que sea mentira Que sea verdad Yo no sé Lo que estaba hablando Mi gente Que puede ser verdad Mentira Tejan sobre Cristiano Ronaldo Que habló Heriberto Dice Heriberto En primer lugar Si habla de sentimiento Tienes que preguntarle A él No a mí Es muy profesional Está en un grupo Es un tipo líder Es una parte muy importante De este grupo Y en España Es una amenaza real Para cada defensa Cada espacio Que utilizará Yo creo que este tipo Va a jugar con Cristiano Tudal Para hacerle espacio A Raffer Le está mandando Hacerle espacio Hacerle espacio Cristiano mañana Tiene que jugar Y tiene que marcar Obligado Contrastar la sociedad Obligado Faltan 18 ligas 18 días Para el mundial Así que estén atentos Que la pampa No está bien dulce Increíble El pase de acero Viene Asensio Da rebote Por gusto Cristiano Ronaldo Ya debuta sus botas Los tenemos aquí Vamos a ver Los tres legendarios Que tiene para hoy En nuestro querido Instagram Koski Vamos Casi que ha inventado Un gol de bellavolea Las nuevas botas No tiene más nada No hay más nada De los pelagatos Esto aquí Con la feria del libro Y bueno Es lo que toca Y es lo que hay Aquí están los goles Que me dan Comerrar Cuidado Que no pueden verlo Uff Tengan sobre Cristiano Lo mismo que leí Hace un poquito Pero que locura Fede Petió un golazo Fede parece Sigue dejando hablando Con su capa De señor ruso Ahí está hablando De Anthony Martias Recuperándose En la recuperación En la rehab Para terminar Hace un golazo Hace un golazo Hace un golazo Entonces Estamos en la dirección Jaleon Marcel Y Anthony Martial Están en la recuperación Entonces Va a jugar al titular Cristiano va a jugar al titular Mañana Contra eso Porque Sancho está enfermo Anthony Martial Está recuperándose Entonces El tridente será Anthony Cristiano Y Rash Frafford Y hay que ganar Y hay que ganar obligado Vamos a ver Así que confirmado Cristiano mañana Va a jugar al titular Y un adict de Edith Cuidado que se viene Contra dos Se viene contra dos Para vence más Vamos a decir más Que colito Se viene el centro Por gusto Una basura lo que hizo Vamos a ver Cristiano Edith Ah no es que ya Esta gente no vino En puesto el 11 Pero Probablemente que sea Cristiano Anthony Y el compañero Está diciendo Que Rafford Que diría Que Anthony Martial Está tocado Todavía está En rehabilitación Y el compañero Sancho Está enfermo Así que Bien Bonito y sabroso Cristiano mañana Será titular Cristiano titular Mañana Obligado Obligado Cristiano titular Mañana Cristiano titular Mañana Mañana Bueno señores Hasta aquí la paz Para que se dene dulce Porque tú estás viendo El partido más bonito Del mundo Del Real Madrid Recuerda que aquí está La tienda Ya está en vigencia El código Rilipillo15 Para que tengas Cualquier camiseta Con el código El 15% de descuento Te descuento un poquito más Rilipillo15 Es una promoción Directa Para el Mundial Puedes comer cualquier camiseta Pero para el Mundial Es esta promoción Que se hizo Ahí tienen Todas las camisetas del Mundial Que empieza el día 18 Ya estamos cerquitas Ya lo único Que nos falta Es eso Para hacer un Mundial Bien cabrón Primera vez que hago Un Mundial en vivo Nunca lo he hecho Así que vamos A primera vez en mi vida Hacer un Mundial aquí Vamos a ver si cambia La temática completa De toda esta historia Y la infografía Del canal y todo Para tener un Mundial Bien bonito Y se sientan más A menos en el Mundial Así que brother Si te gustó el video Recuerda El código Rilipillo15 Se puede descuento Con el código Freefast Entre semana Para que no te hagas Pipi Ni nada Recuerda darle like Suscribirte Compartir Toda la campana Ahí va a estar Membresía Vete al mismo canal Y puedes ver Todo el fútbol free Y ahora también está La membresía Para hacerte Miembra del canal Y están todas Las redes sociales Y también Todas las redes sociales Lo que nos falta Un abrazo Para que no te hagas La gente Y a Messi Lo ven Sigan siendo infelices Como son Bum bye bye Que no te hagas Que siempre me vuelvo Adelante Medante Vacante Garante Ignorante Distante La vez que todo se ve Por el distante Arrogante Radiante Como el de puta Estajante Que no se me muestran Enzombra Gerrante Infante Latante Siente el impacto Comparto Que ya tú estás Contrafalto Como los cuadros Abstrato Y a tú no estás Se lo salto Y de ti